Y mire usted, hoy falleció el bebito Giovanni, hijito de Marlene Ochoa, la joven hispana de Illinois, a la que mataron y le arrancaron a la criatura del vientre. El bebé llevaba varias semanas en cuidados intensivos con daño cerebral, pues se quedó sin oxígeno cuando su madre fue estrangulada el pasado 23 de abril por una mujer que luego fingió que había dado a luz. La familia Ochoa López estuvo rezando por un milagro. Hoy por lo menos tienen el consuelo de que Giovanni está en el cielo, en los brazos de su mami. En el video divulgado por la supuesta víctima de violación, muestran a un hombre que se supone sea el superastro del fútbol brasileño Neymar, evitando los golpes.